¡Abanana, mila, aru! ¡Un, dos, tres! Grupo Ofe, un grupo de personas. Grupo Ofe, un grupo de personas. Recorra. El nombre de la muestra es Mestizajes. La artista es Teresa Dunmuller, que es presente de Galarín y Isabel Anchorina, Libertad 1389 y tienen tiempo hasta el 29 de julio. Recorra. Téngame, sonidista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero invitar. Gracias. Al Centro Cultural Recoleta, porque en Junín, Junín, 1930, presente Irina Rosenfeld, croquis de Desplante. Centro Cultural Recoleta. No se olvide que tienen tiempo hasta el 28 de julio. Precioso, Irina, el catálogo que me llegó recién. Calentito. Vaya, recorra. Sala 13. Art Show presenta. En la Argenta Tower Hotel, el imaginario es el nombre de la muestra y la retista plástica es Silvia Grandela. Junkal 868 es la dirección y tiene un mes para visitar esta muestra. Hasta el 5 de agosto. Grandela. Y se viene el cierre de la agenda de la semana. Quiero agradecerles al ciclista y Arte al Día por la producción y a ustedes decirles que hay más Gallery Nights TV. Grupo Ove. Un grupo de personas.